Yo no creo que sea, se trate de un sabotaje. Creo que los ministerios públicos, los defensores y los jueces están haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante la reforma que a fin de cuentas pertenece a todos los chihuahuenses y a ellos mismos, ellos como agentes activos en esta reforma penal integral. Siento yo que falta unificar políticas públicas en torno a este asunto sobre el interés de proteger a la bíblica, proteger a la ciudadanía primero, más que darle demasiada puridad a un sistema. Y a través de la capacitación y de la comunicación entre los diferentes órganos creo que se puede solucionar. Yo no veo ninguna mala fe ni de sabotaje.